Bueno, para hacer una evaluación de este fin de semana de la marcha del domingo aquí en la Ciudad de México, luego del día de ayer, donde la gran mayoría de las mujeres nos salieron, por lo menos lo estuvimos viendo aquí en la Ciudad de México, vamos a hablar con Rosa Salazar, ella es vocera del colectivo Terremoto Feminista, pues uno de los colectivos convocantes y participantes a estas movilizaciones del fin de semana. Rosa, buen día. Buenos días, Lourdes, buenos días, Ciro. Rosa, cuéntenos ustedes qué evaluación hacen primero de esta marcha, pues del domingo, donde salieron más de ochenta mil mujeres a participar en esta protesta por el Día Internacional de la Mujer aquí en la Ciudad de México, y pues luego de la no movilización de las mujeres ayer en el país también. Bueno, primero que nada, gracias por el espacio. Nosotras primero vemos como un gran logro, un logro histórico de parte de las mujeres haber generado este espacio, habernos podido autoconvocar a este lugar donde es necesario estar todo el tiempo, donde por fin se nos ha podido ver como personas que somos, como ciudadanas. Convocamos con esta necesidad de tener claridad, de tener un lugar donde dejaras de haber embate contra nosotras. Entonces, ahora lo que queremos es que cesa la criminalización, que cesan los diez feminicidios diarios, que cesan las cincuenta y un violaciones diarias, como lo vimos en esta manifestación. Era parte de nuestra exigencia. Queremos que se garantice el Estado laico, por supuesto. Queremos que ahora se nos vea como interlocutoras, esperamos que así sea. Queremos que deje de haber esta incapacidad de los gobiernos para vernos como alguien, como ciudadana. Y pues bueno, la jornada fue absolutamente buena. La calificamos como un logro histórico. Todo el mundo sabe que nunca en la historia de este país se había dado este tipo de situaciones, donde las mujeres... Nosotros calculamos que fueron más de doscientas mil mujeres las que asistieron. Desafortunadamente no todas pudimos llegar al Zócalo. Hubo muchísimos disturbios en lugares. No fue por parte de la manifestación. Nuestra manifestación fue siempre convocada como una manifestación pacífica. Y no fue el caso, por ejemplo, de algunos espacios donde los contígenes fueron disueltos, como en Bellas Artes, en Hidalgo y en Cinco de Mayo. Esa parte fue un poco compleja porque muchos contígenes no se les dejaron pasar. Pero estamos seguras de que todo el mundo vio qué fue lo que pasó y esperamos que el gobierno de la ciudad y el gobierno federal entienda cuáles son las condiciones bajo las que necesitamos estar las mujeres en este país. Después de estas movilizaciones, Rosa, ¿qué viene para el movimiento de las mujeres? Bueno, básicamente, entre otras, pues las exigencias que siempre del movimiento feminista, nosotros lo que estamos pensando básicamente es que la garantía de los derechos tanto económicos, sociales, culturales, ambientales, económicos, los políticos, se garanticen. Entonces, nosotros lo que queremos básicamente, y lo decía yo hace rato, es que exista la garantía de la seguridad que tiene que brindar un Estado común en el que vivimos. Nosotros queremos que eso suceda. Y por supuesto, estamos pensando, como siempre, en cómo generar mejores espacios de ciudadanía. Es decir, cómo ejercer nosotras lo que salimos a demostrar este domingo, que por supuesto todo el mundo tendría que ver claramente. No fue la jornada solamente en la Ciudad de México, fue en muchos estados de la República. Fue todo el país el que se movilizó. Y sabemos que vamos por todo, por la necesidad de que se garantice nuestra salud, nuestra educación, la cultura, todos estos derechos que se nos han negado estos últimos años. Queremos que cese el proceso de militarización en México. Hay como mil de las cosas que queremos, pero entre otras, poder caminar en la calle. Queremos que cese la violencia contra las mujeres y que deje de haber 10 feminicidios de año. ¿Ustedes creen que ha habido un cambio, Rosa, desde hace 7 meses que comenzaron las protestas aquí en la Ciudad de México, después de este 13 de agosto a la fecha? ¿Han visto algún cambio, algún avance del cese a esta violencia a las mujeres? Bueno, las cifras nos dicen que son, es exactamente lo contrario, ¿no? O sea, pasamos de 9 a 10 feminicidios y justo en el 5 de noviembre, en una manifestación también muy importante, dijimos qué era lo que había sucedido, cómo veíamos la situación. Vimos que entonces se generaron procesos de criminalización, hay un embate, hay un embate soterrado en medio de todo esto. Parece que no se quiere que las mujeres estemos públicamente diciendo qué es lo que sucede. Consideramos que es necesario que haya una interlocución, queremos que haya interlocución, es necesaria una interlocución. Pues queremos entonces que el gobierno eche a andar, ahí está la tarea, la agenda está aquí, está dada, hace años que viene dándose. Entonces, pues la obligación del Estado, de los gobiernos, es hacerla. Queremos que se transversalice, que se generen los espacios donde se bajen los derechos a nivel local. Nosotras queremos vivir nuestros derechos. Entonces, pues básicamente lo que queremos es que se vaya emplazando el gobierno a cumplir sus obligaciones. Eso es lo que siempre hemos querido y ahora creo que tenemos, y todo el mundo lo sabe, tenemos muchísima fuerza. Vamos a tratar de mantenerla y pues en medio de la epidemia de violencia que no se ha admitido, quisiéramos por lo menos que eso pudiera ser viable, que el Estado pudiera entender que estamos viviendo en una epidemia de violencia donde las mujeres somos tanto las víctimas como el botín y eso es un gravísimo problema. Bueno, pues lo veremos. Felicidades por lo que lograron y ojalá tengan la energía, la motivación, la imaginación y la inteligencia para mantener este movimiento, mantener estas demandas, mantener esta protesta. No va a ser fácil, Rosa. Ahí esperamos contar también con el apoyo de toda la sociedad. Nosotros lo que queremos también es que toda la sociedad mexicana entienda que cuando salimos a las calles a defender los derechos de las mujeres, estamos defendiendo los derechos de toda la sociedad, de todas y todos. Bueno, gracias. Muchas gracias. Buenos días. Muchísimas gracias a ustedes, Lourdes. Gracias. Gracias.